Hola amigos, gracias por sintonizar Chicago Latino TV. Soy su amiga Ivonne y hablaremos hoy de ángeles. Cuando tú estás viviendo una situación de conflicto familiar, o estás agobiado, o sientes que alguien no sale bien, ten en cuenta que tú puedes pedir ayuda divina. Estos ángeles están rodeados de amor que vienen a ayudarte a ti en cada momento y en cada paso que tú des. No te encuentras solo, ni lo imagines. Los ángeles están ahí para ti. Este ser de luz siempre está abrazándote a ti y a tu familia. Realmente estos seres de luz rodean el espacio en donde tú te encuentras. Solamente estate al pendiente. Gracias por sintonizarnos. Dios me los bendiga. Siempre sigan de la mano de mi ángel. Bendiciones.